Hola, mi nombre es Rodolfo Gómez, jefe de ventas de Adobe Retrocar. Les quiero contar que en nuestro más de 30 años de trayectoria, siempre hemos tenido un producto dirigido a su sector empresarial. En esta ocasión, les vamos a presentar lo que es Adobe Pips. Es un producto dirigido a todos aquellos emprendedores y negocios que desean crecer y realmente podemos contar con una solución de transporte para todos ellos. Es un producto que tiene múltiples beneficios, tarifas diferenciadas, infinidad de categorías con las cuales ustedes pueden hacer uso, renta desde un día en adelante y muchas otras más. Pueden contactarnos a nuestra central telefónica mediante correo electrónico y con gusto los vamos a estar atendiendo.